Y hasta aquí el COVID-19, de casa nadie se mueve, con el COVID-19, si sale a la calle tu abuela se mueve. Y hasta aquí el COVID-19, de casa nadie se mueve, con el COVID-19, si sale a la calle tu abuela se mueve, se mueve. Estoy en cuarentena, locked up como estrenas, gastando las penas con mi cuadra súper nena, estoy acá en Barcelona, más viral que el corona, aplaudiendo a los médicos, no hay nada que hacer, y con pipa sin desplie pasamos las donas. Vino coronao, después free stay home, después del confineo, tras de boca broma, escúchame que vida solaria, quizás la tuya no peligre, pero trases fumas. Y hasta aquí el COVID-19, de casa nadie se mueve, con el COVID-19, si sale a la calle tu abuela se mueve, se mueve. Y hasta aquí el COVID-19, de casa nadie se mueve, se mueve. Y hasta aquí el COVID-19, de casa nadie se mueve, se mueve. Y hasta aquí el COVID-19, de casa nadie se mueve, con el COVID-19, si sale a la calle tu abuela se mueve. Y hasta aquí el COVID-19, de casa nadie se mueve. Y hasta aquí el COVID-19, de casa nadie se mueve. Un aplauso de puta madre para Pancho de Zó, que se clavó hacia una colaboración muy fuera de su zona de confort. Y para el señor Chen, que se clavó este beat increíble. El ordenador presente. ¡Gracias por ver el video!